¡Atención! MG, de la mano del gigante Psyche Motors, ha dado un nuevo salto de calidad. Acaba de presentar al flamante MG7, un modelo que llega en su segunda generación y es el sucesor del MG7 que apareció en 2007 y años más tarde se descontinuó. Este modelo inaugura la serie Black Label, es decir, modelos de alta gama con mayor enfoque en la deportividad y en mejorar la imagen de marca. Se trata del modelo de alta gama de la marca Morris Garage, bien podría decirse que es el hermano mayor de la familia, el buque insignia. Este imponente coche tiene una carrocería de cinco puertas tipo fastback, muy aerodinámica, con una caída progresiva del techo desde el pilar B. En ese sentido, por el tipo de carrocería que tiene, es muy parecido al A5 o al A7. Ambos modelos de la marca alemana Audi. ¿Ustedes qué creen? No se puede negar que este nuevo MG7 tiene un aspecto elegante y musculoso, gracias a recursos estilísticos como la caída del techo tipo coupé, las marcadas aletas traseras, los cuatro tubos de escape o la poderosa parrilla delantera. Encontramos también fuertes líneas dinámicas y hombros traseros pronunciados. En la parte delantera, los faros LED son más finos y agresivos, al igual que las tomas laterales, que nos recuerdan al MG Cyberster. Por la parte trasera encontramos luces LED a todo lo ancho, un alerón integrado con aerodinámica activa, tubos de escape cuádruples que nos dan a entender que debajo del capó habrá motores a combustión. Al entrar al vehículo percibimos mucha tecnología y buenos acabados. Encontramos una enorme doble pantalla de 33 pulgadas, impresionante, bajo el cual encontramos el cuadro de instrumentos y la pantalla táctil para el sistema de infoentretenimiento. El diseño del salpicadero es moderno, pero sencillo, con botones físicos y bien acompañado de unos asientos forrados en cuero. Tenemos además una consola central flotante con varios espacios para guardar objetos. Antes de continuar con el video quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube para que no se pierdan de nuestros próximos contenidos automotrices. Bueno, sigamos con el video. En cuanto a la configuración motriz el motor es de 1.5 litros turbo que entrega 184 caballos de potencia y un torque de 300 newtons metros, el cual está asociado a una transmisión DCT de doble embrague. Habrá también una segunda configuración que es un motor de 2.0 litros que entrega 256 caballos de potencia y un torque de 405 newtons metros. Se combina con una transmisión automática de 9 velocidades. Comentarles también que la tracción es delantera. Se espera que este modelo tenga variantes híbridas y eléctricas para los mercados europeos, porque lo más probable es que este modelo a combustión sí llegue a los países de nuestra región en 2023, teniendo en cuenta que aquí tenemos a los modelos MG3 o MG5. Algunos rivales del MG7 vienen a ser los siguientes coches, Audi A7 Sportback, Xpeng P7 o Stum B70. Antes de finalizar con el video quiero saludar a dos de nuestros suscriptores más leales, un abrazo para Julio Delgado y para Edwin Castillo, y recordarles que ahora pueden ser miembros del canal y acceder a importantes beneficios. Ahora sí, hemos llegado al final con esta primicia automotriz, el nuevo MG7. ¿Qué opinan de este modelo? ¿Cuánto creen que sea su precio al llegar al Perú? Me lo dejan saber en los comentarios. Hasta una próxima.